Estamos acá en la localidad de Las Lomitas, en el barrio de la comunidad Lote 27, acá en pleno, pasando está Las Lomitas, digamos, la localidad. La verdad que por lo que estamos viendo, todo el relevamiento que se hizo de una comunidad donde hace muchísimo tiempo no se hace intervención, donde no se ha hecho el acondicionamiento de las calles, los desagües pluviales y principalmente la limpieza del barrio. Bueno, hoy el gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, está interviniendo ya en base a todo ese relevamiento que se ha hecho con el acondicionamiento de toda la red vial, de todas las calles de la comunidad, la limpieza de los distintos predios, también vamos a intervenir con el saneamiento y el relleno de algunos sectores de las calles también, también con el cuneteo, algunas alcantarillas y principalmente la limpieza, la limpieza vegetal porque sabemos el peligro que eso acarrea, tanto para el tránsito como también por la presencia de Alimaña, que sabemos que siempre hay cuando tenemos este tipo de vegetación. ¿Nos sorprendió cuando se encontró con esto, cuando le pasaron el relevamiento de lo que había que hacer? Sí, la verdad que sí, porque parecía que estábamos en una zona de monte, digamos, donde nos había hecho la intervención y vemos la cantidad de casas, la cantidad de familias que tenemos ahí, la cantidad de casas, y se torna dificultoso el tránsito, poder acceder, acá tenemos una escuela, la malla, digamos, de circulación entre las casas, los edificios públicos, acceder tanto a la ruta provincial 28 como a la ruta nacional 81 es complicado. ¿Se accede por una picada o casi? Se accede, sí, por picadas, por sendas muy chicas, donde entrar con vehículos la verdad que se complica. Bueno, hoy está el Estado presente haciendo ya los trabajos para acondicionar todos estos accesos, todas estas calles, y darle a estas formoseñas y formoseños esa asistencia y ese servicio tan necesario que como todo formoseño y formoseño se merecen. ¿Más o menos qué tiempo va a demandar acondicionar esto? Y nosotros vamos a estar trabajando en este mes, ya lo hemos hecho hace poco tiempo, en el lote 42, kilómetro 42, también hemos hecho ya trabajo en el kilómetro 47, con también un sector donde había un montón de basura, un montón de material, también hemos intervenido. Bueno, estamos trabajando en toda esta zona y vamos a estar este mes, y capaz que el otro mes también, si nos ayuda al tiempo, si nos acompaña. Nosotros tenemos un distrito acá en este anilado del campo, donde tenemos maquinaria y tenemos personal, y bueno, ese distrito ya se está haciendo cargo de todos estos trabajos.